Abril, mes de las pymes y por eso acá en nuestra sección mentores vamos a conversar sobre cómo formar tu emprendimiento con bases sólidas. Para hablar de eso estamos junto a Javier Poblete, director digital de World Finance. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Oye, tenemos mucho que conversar, así que vamos con nuestros ricos cafés a hablar de él. Perfecto, muchas gracias. Lo decíamos Javier, tenemos mucho de qué conversar, pero nuestra comunidad emprendedora también quiere conocerlos, así que contemos un poquito qué es World Finance. Bueno, World Finance es una marca dentro de ventas financieras con un nuevo modelo de negocio el cual está abocado principalmente a financiar a empresas pymes medianas y grandes empresas. Hoy día nace dentro de esta corporativa como un nuevo emprendimiento, el cual buscó desarrollar una nueva manera de hacer negocios, de originar negocios. Tuvimos que vivir una transformación completa digitalmente como organización y a su vez también crear nuevos productos que no eran solamente abocados a lo que es el financiamiento que era nuestro core desde hace más de 30 años, sino que productos que estén más ajeno a la tecnología y a las necesidades de la empresa hoy en día. Pero también hay otras dudas, ¿cómo el uso de la tecnología ha servido para eficientar sobre todos los procesos financieros? Hoy día creemos que el haber vivido una transformación digital exitosa podríamos decir hoy día que lo que conlleva esto es no solamente cambiar los procesos a pasar a una automatización y adquirir mejores tecnologías, sino que también a involucrar un cambio cultural completo dentro de una organización. Creemos que ese es el gran pilar para poder desarrollar transformaciones exitosas y poder llegar que los procesos junto con la tecnología lleguen a buen puerto en estos nuevos modelos de negocios. Bueno y dentro de todo lo que ustedes han hecho, de su experiencia también, nuestra comunidad emprendedora tiene dudas. ¿Cómo parte su emprendimiento con estas bases sólidas para avanzar también en el ámbito financiero que es tan relevante? La principal causal de cualquier tipo de emprendimiento exitoso es que hay una idea, hay un convencimiento, hay una claridad en el querer desarrollar algo. Creo que es primordial eso, creo que tener esa pasión y el trabajar en esa idea es principal independientemente del tamaño del índole del emprendimiento, sea el más chico hasta dentro de una corporativa que el caso nuestro. Creo que lo segundo, y pasa en las corporativas y ha pasado hoy día en el mundo de las startups y también pasa en las pequeñas, es mantener un objetivo claro en controlar muy bien la liquidez de las empresas. Ya. En toda índole de cosas. Tanto la PYME tiene problemas de liquidez y más aún todavía que también como una corporativa también lo puede tener por hacer temas de inversiones que no corresponden. Entonces creo que mantener un foco en eso es muy vital para poder mantener cualquier emprendimiento en el largo del tiempo. Y como tercero, creo que lo principal en cualquier emprendimiento es la perseverancia. Ningún emprendimiento en su tamaño deja de ser complejo. Todos los emprendimientos son complejos. Los grandes mentores como él y otros más han dicho eso. O sea, siempre va a ser complejo emprender, siempre va a ser complejo llevar ese camino hacia adelante, siempre va a encontrar con decisiones correctas como decisiones incorrectas. Y creo que dentro de esas decisiones hay que aprender de las dos. Creo que siempre es bueno aprender de lo correcto, saber lo bueno que están haciendo las cosas. Y también aprender de lo incorrecto para no volver a hacerlo de nuevo. Bueno, el inicio de todo es una muy buena idea, pero los emprendedores no siempre son expertos en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito financiero. ¿Cuándo pedir ayuda? Especialmente en temas de finanzas, porque se suele delegar mucho al contador pero no se involucra tanto aún. Bueno, Go Finance avanzó muy bien en eso. Creemos que nosotros aparte de ser expertos financieros y digitalizar y transformar productos financieros. Nosotros también hicimos todo un software hoy día de uso sin costo que permite a las pymes estar mucho más centralizadas en su día a día y poder tener una completa trazabilidad desde la licitación o compra directa de algún producto y servicio hasta el pago de esto. Y eso hoy día las pymes pueden tener apertura en Go Finance y pueden utilizar y estar más en el día a día sin la necesidad de estar en un tercero en la organización. Lo que nuestra comunidad emprendedora está esperando acá en nuestra sección mentores para ir cerrando los tips concretos entonces para mantener esta estructura financiera. Creo que siempre es bueno adecuarse y empezar a ver nuevos software que permitan mantener una liquidez sana en las organizaciones. Creo que hoy día las principales causales de quiebra de las empresas de distintos tamaños son temas de liquidez. Creo que Go Finance aporta mucho a eso. Creo que es importante también culturalizarse los distintos productos financieros que oferta el mercado financiero. Creo que hoy día está muy marcado en ciertos X productos cuando hay un abanico importante para cualquier tipo de necesidad que pueda entender. Y creo que lo más importante siempre es vital en cualquier emprendimiento, aparte de tener una idea, una idea convincente, es tener una pasión y una perseverancia constante en lo que uno se haga. Bueno, muchas gracias por estos tips, Javier Poblete, director digital de Go Finance, por haber estado con nosotros acá en nuestra sección mentores. Nosotros nos vemos la próxima semana, así que que estén muy bien. Chau, chau.